¡Qué bochano! ¡Qué bochana! Oye, ¿ya viste esos pasteles? ¿Para quién serán? Oye tú, pues me dijeron que eran para Laura ¿Qué Laura? Que para Laura de los cumpleaños ¡Uh! Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contento Con mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Te deseamos todo Y que sea feliz Pelitas apagarás El pastel lo partirás La piñata quebrará Y regalos abrirás Y ya estamos listos para nuestros festejados del día de hoy ¿Y qué creen? Hace poquito vino un amiguito Porque contestó unas preguntas Pero el día de hoy viene porque cumpleaños Así que un aplauso fuerte Para nuestro festejado del día de hoy ¡Hola Eli! Muchas felicidades Muchas gracias Oye, pues como todo festejado Te vamos a preguntar ¿Te queremos preguntar cuántos años? Pues tres Tres años Con un cero Todo un niño Él viene ¿Saben por qué? Porque yo lo invité para que todos allá en casita vean Que todos llevamos un niño dentro ¿No es así, Eric? Claro que sí Así que vino a festejar su cumpleaños Aquí al Universo de Estrella El cual le agradecemos Y también se va a llevar su riquísimo pastel De pastelerías ¡Cati! Y Katy es tan espléndida Que nos mandó la riquísima rosa ¡Veanla que rica! ¡Delicioso! Nos pido que la prueben Pastelerías Katy Que es nuestro patrocinador Y aquí está presente En los festejados del día de hoy Muchas gracias, Eric Y el aplauso fuerte Por haber venido aquí con nosotros Y ahora Quiero también decirles A todos los de casita Que mordida ¡Ah, sí! A ver, ven, ven Sí Sí, que al cabo es un niño grandote Que le dé mordida Ven, Eric, ven Corre, corre, corre A ver, ¿de dónde? De aquí, de aquí, de aquí A ver, la mordida 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 ¡Au! Oye, ¿no le puedo morder yo? Productor Productor, ¿le muerdo yo? Sí Ay, no, pero ando mala Y luego se quedan los bichos Y las bacterias ahí Ni modo Le pego la gripa Bueno Ahora sí A todos los de casita Que se acaban de levantar Mis nenes preciosos Quiero decirles Que si cumplen años Vengan aquí al programa Vengan a festejarse Porque aquí les vamos a hacer Una fiesta en grande Y saben qué Si cumplen años Hoy Quiero decirles Muchas felicidades Y mandarles muchos Besitos estrellados ¡Mua! ¡Eso! Arriba Y a seguir viendo el programa Porque ahora Sigue una sección muy bonita Que se llama Estrellitas Musicales Comencemos con esta sección Ahora sí Aquí tenemos A nuestras invitadas Del día de hoy A ver ese aplauso Que se escuche ¡Mua! ¡Mua! Y nuestras invitadas Las vamos a presentar Ellas nos van a decir Su nombre Qué edad tienen Y también A quién le mandan saludos ¿Ok? Así que por aquí Nos acompaña Anaí Anaí, mi amor A ver allá ¿En cuál cámara estamos, productor? Aquí mira, mi amor Ahí ¿Cómo? ¿Anaí qué? Macarena Anaí Macarena Oye, ¿y cuántos años tienes? Seis ¡Seis años! ¿Y a quién le vas a dedicar tu canción? A mi abuelito Tacho A su abuelito Tacho Mándale besitos también estrellados A ver, muchos besitos Y a mi abuelita Francelia Y a mi abuelito Raimundo A su abuelita Francelia Y a su abuelito Raimundo Por si no la escucharon Pero también mándales besitos Eso, eso Muchos besitos estrellados Vámonos con nuestra siguiente cantante Y artista Que está aquí presente Y se llama Daniela Daniela Ahí en la cámara, Danielita Y Danielita ¿Cuántos años tiene? Cinco Cinco, preciosa Oye, ¿y a quién le vas a dedicar tu canción? A mi abuelito Tacho A mi abuelito Andresa A mi abuelita Pilar Ay, qué bonito Mándales un besito también Besitos estrellados Eso, eso, eso Mi amor